Toda la primavera los olivos han dado muestras de la cosecha que se podía esperar. Las aceitunas que hay ahora en sus ramas proclaman que en poco tiempo las almazaras estarán funcionando. De hecho, el mercado del aceite se mantiene gracias al enlace de campaña, lo que queda entre una y otra, en torno a las 400.000 toneladas de las que una cuarta parte están en la provincia de Jaén. Y aunque hemos tenido que recurrir a comprar aceite de fuera, hemos conseguido vender al extranjero prácticamente todo lo que se ha producido durante la campaña, buena parte de ello en Europa, de donde todavía, aunque la PAC, la política agraria comunitaria está casi concluida, todavía quedan algunas cuestiones por solucionar. La PAC está bastante avanzada, pero quedan flecos, no podemos bajar la guardia. Como no podemos bajar la guardia en definir lo que es un agricultor activo, en definir el umbral mínimo de subvención que cobran los agricultores, puesto que si ese punto no lo dejamos suficientemente cerrado, pueden quedarse fuera de subvenciones más de 28.000 andaluces. Por lo pronto no se ha definido el reparto entre las 140 comarcas agrarias en las que el Ministerio ha dividido el país, mientras los olivareros jiennenses esperan esa cosecha que se promete media-alta, pendientes de las más que previsibles bajas campañas de nuestros más directos competidores, Italia, Grecia y Túnez, a los que la climatología esta vez les ha sido adversa.